Estimados representantes permanentes y delegados, les ofrezco una cordial bienvenida a la presente sesión a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. Bien, antes de seguir adelante, debo llamar la atención de la Sala sobre el siguiente asunto. Teniendo en cuenta que el presidente titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, representante permanente de Costa Rica, embajador Pablo Barahona, ejerció esta función hasta el pasado 11 de marzo, considero oportuno recordar a las delegaciones el contenido del artículo 29, literal C, del reglamento del Consejo Permanente, que dice así. Con excepción de la Comisión General y la Comisión sobre Gestión de Cumbres Iberoamericanas y participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA, en caso de ausencia definitiva del presidente de una de las comisiones permanentes, después de seis meses contados a partir de la fecha de su elección, el vicepresidente pasará a ser presidente e inmediatamente convocará a la comisión para elegir vicepresidente. Fin de la cita. Cabe recordar que el embajador Barahona fue elegido como presidente de esta comisión por el Consejo Permanente el 29 de julio de 2015, ante lo cual nos encontramos dentro de la situación prevista en el artículo del reglamento del Consejo Permanente que acabo de leer. En vista de lo anterior, esta presidencia convocará a la comisión para elegir vicepresidente tan pronto como sea posible. Dicho esto, seguimos con el curso ordinario de nuestra reunión. La de hoy ha sido convocada para atender los asuntos que se encuentran incluidos en el proyecto del orden del día, el documento CP barra CAJP 3338 barra 16, que queda sometido a los representantes aquí presentes y de no haber ningún comentario al respecto, daríamos por aprobada. Bien, pasamos al punto relativo a la consideración de los informes anuales a la Asamblea General, al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su cuadragésimo sexto periodo ordinario de sesiones. El primer punto del día se refiere a estos informes que acabo de mencionar y que se hace en cumplimiento de los mandatos contenidos en la resolución AG barra RES.2849. Para comenzar, recibiremos el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto periodo ordinario de sesiones, el cual ya fue distribuido a las delegaciones como documento con clasificación CP barra DOC 5165 barra 16. Me complace ofrecer la bienvenida al juez Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a su vicepresidente, el juez Eduardo Ferrer McGregor, y al secretario de la misma, señor Pablo Saavedra Alexandre, así como al secretario de Asuntos Jurídicos, señor Jean-Michel Arrighi. Señor juez Roberto Caldas, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Señor presidente de la Comisión de Assuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos, a quien especialmente saúdo por la asunción de esta importante función justamente en la data de hoy. A nuestras mejores saudações y éxitos en su importante trabajo, presidente. Saúdo también al secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrighi, nuestro querido amigo, al mi colega vicepresidente que nos acompaña, juiz Eduardo Ferrer Magrego Poisson, y al secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra Alexandre. Señoras y embajadoras, señores embajadores, representantes de los Estados Membros de la OEA, observadores permanentes, recibos una cordial saludación en nombre propio y de mis colegas de la Corte Interamericana de Direitos Humanos. En el día de hoy, es una gran honor estar en este recinto que, nuevamente, nos trae a su hospitalidad para la presentación del informe de trabajos correspondiente al año de 2015. O sea, es un relatório ya devidamente realizado por el entonces presidente Humberto Sierra Porto, nuestro colega que cerró su mandato en 31 de dezembro de 2015, y nos cumple, entonces, hacer la presentación. Tivemos, en el periodo, como ya dije entonces, la renovación de nuestra composición, de la directiva, pasamos a compor yo propio y mi colega ya referido, Eduardo Ferrer Magrego, de nacionalidad mexicana, terminaron los sus mandatos los juízos Manuel Ventura Robles, de nacionalidad costarricense, Diego Garcia Sayan, peruano, y Alberto Pérez Pérez, uruguayo, a quien agradezco especialmente porque serviram de manera decidida e comprometida en sus funciones judiciais, mostrando independencia e imparcialidad en la hora de tomar sus decisiones, con un gran compromiso en la defensa y promoción de derechos humanos. Dos juízes novos y reeleitos, tenemos el reeleito juiz Eduardo Vilgrossi, chileno, y tres nuevos juízes, dos nuevos juízes y una nueva juíza. A juíza Elizabeth Odio Benito, costarricense, juiz Eugênio Raúl Zaffaroni, argentino, y juiz Patrício Pasminho Freire, ecuatoriano. Estoy convencido que estos grandes juristas de destacada trajetoria aportarán sus conocimientos y experiencias para fortalecer el trabajo de la Corte Interamericana. Se unen a los establecidos juízes, entonces, nuestro querido vicepresidente, en su nueva función también. A Corte no año de 2005. Períodos de sessões. Las reuniones colegiadas de los miembros del Tribunal alcanzaron 13 semanas en su total. A Corte celebró seis periodos ordinarios de sessões en la sede en San José, Costa Rica, y dos periodos extraordinarios fuera de su sede. Procurando aproximar-se cada vez más das personas das Américas, la Corte Interamericana continúa con la práctica de sesionar fuera de su sede, trasladando-se a los territorios de los Estados Partes. Desde 2005, año en que se realizó por la primera vez, a Corte ha realizado 24 sessões en 16 diferentes estados. Tivemos em 2015 dois periodos, como já disse, um na Colômbia e outro em Honduras. Em abril, em Cartagena de Índias, Colômbia, e em agosto, em Tegucigalpa, Honduras. Em Cartagena, 4 mil pessoas acompanharam as sessões e atividades acadêmicas, enquanto em Tegucigalpa cerca de mil pessoas. É preciso destacar a hospitalidade e colaboração dos povos colombiano e hondurenho através de suas mais altas autoridades e distintos órgãos estatais e, naturalmente, seus amáveis povos. Também gostaria de expressar nosso reconhecimento aos governos de Alemanha, Noruega e Dinamarca, assim como a Fundação Conrad Adenauer, que aportaram recursos econômicos para estas realizações. As atividades seriam impossíveis de levar a cabo se nossos limitados recursos tivessem que ser utilizados. Em 2006, já anunciamos que vamos realizar, já decidimos no ano passado, duas sessões também extraordinárias, uma, a primeira, no Equador e a segunda, no México. No mês de junho, em Equador e agosto, no México. Me refiro rapidamente ao tempo médio de transcurso dos nossos processos. Alcançamos uma média de duração de 22,2 meses de tramitação. Estamos sempre buscando aperfeiçoar e apressar as decisões judiciais. Justiça demorada não é justiça. O número de sentenças em 2015 alcançou a 18 e 16 delas se alcançou o mérito e em duas acerca de solicitações de interpretação. No mesmo ano, se submeteram à Corte 14 casos novos. É o número total que chegou no ano de 2015. Resulta oportuno destacar a realização de três diligências judiciais que consistiram em visitas em in situ a territórios de povos indígenas e tribais. Desde nosso ponto de vista em casos como em casos desta natureza visitar o terreno resulta sumamente importante para o julgador já que permite contar com uma melhor aproximação e perspectiva no momento de resolver e dota de sentido de realidade a causa objeto do litígio. Também a Corte tem continuado a proteger de maneira efetiva e imediata pessoas e grupos de pessoas por intermédio de sua função cautelar. Durante 2015 se celebrou uma audiência sobre medidas provisórias e se emitiram 22 resoluções. Ao dia de hoje o Tribunal tem ativas 24 medidas provisórias e se encontram sob sua supervisão. No item supervisão de cumprimentos de sentença por outro lado a implementação efetiva das decisões da Corte é a peça chave da verdadeira vigência e eficácia do sistema interamericano sem a qual se faz ilusório o propósito que se determinou sua criação. Em 2015 entrou em funcionamento uma unidade da Secretaria da Corte dedicada exclusivamente à supervisão de cumprimentos de sentença com o que imaginamos melhoremos esta fase importante e recursal. Durante 2015 a Corte realizou oito audiências de supervisão de cumprimento de sentenças mediante as quais supervisou o cumprimento de 14 casos 14 sentenças também ditou 36 resoluções nesta mesma área e realizou pela primeira vez audiências de supervisão de cumprimento nos próprios estados que foram condenados internacionalmente nas referidas sentenças. Essas audiências se realizaram em Honduras e Panamá a pedido dos próprios estados diga-se de passagem. A Corte realizou uma diligência judicial de supervisão de cumprimento também no território de uma comunidade indígena no Panamá. total de casos em supervisão de sentenças atualmente a Corte detém 172 casos, claro que descumprimento parcial, que se encontram nesta etapa. Cabe destacar que isto não quer dizer que se encontrem totalmente não cumpridos, mas que em cada sentença se ordenam múltiplos e complexos, múltiplas e complexas determinações, medidas de reparação e a maior parte das sentenças foi efetivamente cumprida. Em 2015, também, a Corte deva informar conforme o que consagra o artigo 65 da Convenção Americana e o artigo 30 do Estatuto da Corte, nos casos em que os Estados não venham, não deem cumprimento de uma maneira aberta às sentenças da Corte, os Estados partes estão sujeitos a que a Corte aplique o determinado artigo para enviar a informação e pedido de providências no sentido do cumprimento da sentença à Assembleia Geral. Neste caso, foram 13 sentenças que se encontram nesta situação. O desenvolvimento jurisprudencial. Gostaria agora de fazer referência a alguns exemplos de temática que o Tribunal abordou em 2015. Primeira, democracia, direitos humanos e direitos políticos, também direitos de pessoas com HIV ou VIAT em espanhol, gênero e violência contra a mulher, direitos dos povos indígenas e tribais, das pessoas no marco de processos de extradição, de membros das forças armadas e de crianças, como também questões sobre jurisdição militar, desaparecimento forçado de pessoas e uso indevido da força por agentes estatais. Os avanços jurisprudenciais estabelecem estándares que são importantes devido a que são obrigatórios não só para as partes em cada caso, como também a todos os Estados partes da Convenção Americana, em virtude da doutrina do controle de convencionalidade. Desta maneira, se há instaurado um controle dinâmico e complementar entre a Corte e os Estados nas obrigações em matéria de direitos humanos. O diálogo jurisprudencial também é uma realidade presente. A Corte, exatamente com este fim, em 2014 realizamos uma visita à sede do Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo, como também visitamos a sede da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos em Aruxa, Tanzânia. Em 2015, também, tivemos a oportunidade de receber os presidentes e juízes de tribunais e salas constitucionais em nossa sede na Costa Rica, um encontro dos mais altos tribunais em que acorreram vários dos nossos tribunais. Foi a primeira vez que a Corte teve a possibilidade de recebê-los. Este é um encontro anual sob os auspícios da Fundação Conrad Adenauer, um tradicional encontro de jurisdição constitucional, cujo tema especialmente tem sido nos últimos tempos Corte Interamericana Cumprimento de Sentença. Assim, também, existe na Comissão de Veneza, que é órgão que a Corte acaba de ingressar como observadora convidada, se tem discutido muito exatamente os exemplos jurisprudenciais da Corte e o seu cumprimento. Já se marcou para o próximo ano, na Comissão de Veneza, um encontro regional para discutir cumprimento de sentenças no sistema interamericano. A Corte e a Academia. No âmbito acadêmico, a Corte participou da organização de seminários e conferências em colaboração com prestigiosas instituições acadêmicas. Se realizaram cerca de 50 capacitações a funcionários, advogados, estudantes, jornalistas e ativistas em mais de 15 países diferentes. Em 2015, a Corte recebeu 40 delegações provenientes de 11 estados diferentes. Também recebemos um total de 90 estagiários e visitantes profissionais provenientes de 20 países. E entre as ferramentas de difusão, a Corte Interamericana utiliza de novas tecnologias para chegar a cada um dos cidadãos e cidadãs do continente, entre elas as redes sociais, Facebook e Twitter, diariamente alimentadas. Se realizou também a publicação importante dos chamados cadernos de jurisprudência e dos boletins jurisprudenciais da Corte Interamericana, dois importantes documentos que brindam informação sistematizada do desenvolvimento jurisprudencial da Corte e que se atualizam constantemente. Nossos desafios. Por outro lado, uma vez assinalados alguns pontos do trabalho da Corte que denotam o impacto que tem este Tribunal nas Américas, gostaria de destacar os desafios principais pelos quais atravessa. Em primeiro lugar, já tivemos ontem a oportunidade, muitos aqui estiveram presentes, de falar sobre o orçamento da Corte, que já era baixo e que teve agora uma grande diminuição. Nós temos um orçamento regular proveniente do fundo da OEA de 2,7 milhões de dólares estadunidenses, o qual representa tão apenas 3,1% do orçamento da organização. Os ingressos extraordinários nesta situação, a Corte tem buscado contribuições voluntárias ou projetos de cooperação de diferentes instituições e estados. Ditos projetos e aportes cobrem 42% dos gastos correntes indispensáveis, quer dizer, cobrem quase a metade do financiamento de nossas atividades. Gostaria de agradecer, especialmente, neste momento, que estamos extremamente agradecidos àqueles governos que fazem possível o funcionamento regular da Corte mediante suas contribuições, particularmente importante nomear os seguintes estados, inclusive de fora da região, Alemanha, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Espanha, Noruega, México, Peru e Comissão Europeia, todos cooperantes em 2015. O nosso enfoque é curto prazo. No dia de ontem realizamos a apresentação perante o Conselho Permanente, como já havia dito, apresentando a grave situação que pode afetar de maneira súbita e a curto prazo o funcionamento do Tribunal. Se trata da retirada de dois importantes doadores, a Noruega e Dinamarca, que há muitos anos cooperam com o financiamento deste orçamento. Esses doadores chegaram a constituir, em 2015, cerca de 38% do pressuposto do orçamento total de R$ 4,5 milhões. Creio que essa conta não é exatamente 38%, creio que é algo em torno de 26%, 27%. Me perdoem este lapso. De qualquer forma, isto afetaria diretamente a produção jurídica e, pior que isto, minaria o acesso à justiça interamericana, deixando sem proteção a milhares de vítimas ao longo do continente. No enfoque a largo prazo ou a médio prazo, é importante dizer que, para nós, é muito importante que venhamos a ter uma nova consideração de orçamento. O orçamento tradicional, quanto ao qual nos debruçamos, é impossível de continuar trabalhando. Pelos novos desafios, pela necessidade que temos de que os juízes se tornem dedicados permanentemente, isso evita diversos problemas e também garante o exame mais acurado, mais qualificado para aqueles que detêm efetivamente os mandatos dos Estados. Devemos ser, e aí consideramos como fundamental, nós, americanos, os que investamos em nossas próprias instituições, especialmente naquelas cujo fim é consolidar a democracia e vem demonstrando com sua legitimidade, impacto e longa trajetória que são independentes, imparciais e distribuem justiça em nossa América. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado a todas, a todos. Muito obrigado, J. Roberto Caldas, por sua apresentação. Agora me complace ofrecer a palavra a as distinguidas delegações que deseam referir-se ao informe apresentado pela Corte Interamericana de Dereitos Humanos. Tinha a palavra o representante de Ecuador. Gracias, Sr. Presidente. Permítame agradecer a apresentação do informe anual da Corte Interamericana de Dereitos Humanos que sintetiza o trabalho realizado durante o ano 2015. A Corte Interamericana de Dereitos Humanos desde a sua creação em ano 1978 a realizada ingentes esforços em favor da promoção e proteção dos direitos humanos e em defesa das pessoas mais vulneráveis da região. A labor da Corte va mais além da resolução dos casos levados a seu conhecimento, já que durante mais de três décadas a coadjuvado no fortalecimento e afianzamento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e em a generação de jurisprudência e de opiniões consultivas que han aclarado o alcance e a interpretação dos tratados internacionales de proteção dos direitos humanos. A influência da Corte Interamericana de Dereitos Humanos ha transcendido fronteras e suas sentencias han sido invocadas em outras instâncias internacionales de proteção dos direitos humanos, assim em conta de algumas de as cortes internacionales que han tomado em conta dichas sentencias. Históricamente la Corte Interamericana ha permitido que as pessoas mais vulneráveis as vítimas e seus familiares encontrem justicia ainda nas épocas mais difíceis e mais escuras de nosso continente como foram as dictaduras militares e os estados de excepção que sucedieron nos anos 70 e 80. Em aqueles tempos difíceis em que a práctica das injustiças a vulneração e a violação dos direitos humanos emanavam desde os próprios estados a corte surgiu como um baluarte na proteção de dichos derechos por sua labor en la denuncia e documentação de as violações masivas e sistemáticas de os direitos humanos na região o trabalho da corte também foi trascendental nos períodos de transição a democracia para evitar a impunidade e a cortina de olvido com a que se pretendia cubrir as violações masivas de direitos humanos durante os últimos anos a labor da corte se ha focalizado en visibilizar os patrones estruturales de iniquidade e exclusão social que existem aún em nosso continente su labor inclaudicable en favor de los mais vulnerables ha contribuido a mejorar la situación de los derechos humanos de las mujeres los niños los adultos mayores los discapacitados las personas pertenecientes a la comunidad glvti los indígenas y los afrodescendientes asimismo quisiéramos destacar el enfoque amplio y participativo de la corte interamericana de derechos humanos que ha integrado funcionarios y pasantes de todos los países de américa entre ellos ecuador también es necesario resaltar los esfuerzos que realiza la corte interamericana para fomentar los lazos de cooperación con los organismos estatales lo que sin duda contribuye a la promoción y mejora de la situación de los derechos humanos en nuestra región en este sentido quisiéramos rescatar el acuerdo suscrito con la corte constitucional del ecuador en enero del 2015 encaminado a fortalecer a los operadores locales quienes son los encargados en última instancia de dar cumplimiento a las sentencias de la corte interamericana quisiéramos hacernos eco del llamado que ya en la sesión especial que hubo hace unos días de los países miembros del sistema interamericano para que se considere su adhesión a la convención americana sobre los derechos humanos finalmente quisiéramos reiterar nuestro decidido apoyo a la corte y a su labor por ello el ecuador acogerá con beneplácito el próximo periodo de sesiones de este organismo que se llevará a cabo en la ciudad de cuenca durante el mes de abril del año en curso muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el representante de brasil muy gracias señor presidente bien bienvenido a presidencia de esta nuestra comisión me gustaría en primer lugar de agradecer a presentación del juicio Roberto Caldas presidente de la corte interamericana de derechos humanos es siempre una honra para la delegaación brasileña oír sus palabras y saber de su contribución de un nacional brasileño a este que es un importantísimo órgón como siempre ressaltado por la corte como todos nosotros que conocemos el único órgón jurisdiccional que defiende promue protege los derechos humanos en las Américas y nos agradecemos mucho por eso me gustaría agradecer no apenas la presentación del relatório pero también hemos recibido este documento que trae muchas informaciones valiosas para nosotros acompañarnos el trabajo de la corte entonces por eso también agradecemos me gustaría también aquí de ressaltar la gran contribución que la corte da a todos los estados que reconocen su jurisdicción el Brasil no es una excepción en este caso nosotros tuvimos que en decorrencia del trabajo de la corte que dentro del amplio ejercicio de reflexión que esta organización está realizando para se modernizar y para otimizar sus recursos sin duda el pilar de derechos humanos y el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos debe ser nuestra gran prioridad en este sentido y no apenas aquí abordando la cuestión orzamentaria el Brasil así como otros países hace un llamado por la universalización eso es un tema importante nos convidamos a todos los estados miembros de la OEA que façan parte de la convención y reconocen la jurisdicción de este importantísimo órgón jurisdiccional muchas gracias tiene la palabra la delegación de Argentina muchas gracias señor presidente ante todo queríamos agradecer el informe presentado por el presidente de la corte interamericana de derechos humanos que lo hemos leído detalladamente a pesar de que Argentina solo tiene sentencias en supervisión como dijimos en la sesión del consejo permanente y esperemos poder continuar por mucho tiempo hace ya dos años que no tenemos casos en la corte el compromiso de mi país con el sistema interamericano y en especial en este caso con la corte surge desde el regreso a la democracia a partir de la ratificación de la convención americana sobre derechos humanos en el año 84 y se ha mantenido a lo largo de más de 30 años mi país a partir del año 94 en que la corte y en realidad la convención americana adquiere jerarquía constitucional las sentencias son de cumplimiento obligatorio y bueno por otro lado queríamos también señalar la necesidad que lo dijimos también en la reunión de la sesión especial del consejo permanente la necesidad de lograr un financiamiento que permita realizar las actividades a la corte y además la universalización del sistema por lo que alentamos a todos los estados que aún no han ratificado la convención americana hacerlo a la brevedad muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la delegación de Colombia 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 valora la preparación y presentación oficial del informe de la corte interamericana que contiene información detallada de las actividades desarrolladas por este órgano del sistema interamericano de derechos humanos en cumplimiento del mandato conferido en la convención americana tomamos nota con preocupación de los problemas presupuestales que enfrenta la corte interamericana y hacemos un llamado a todos los estados miembros de la OEA a garantizar el pleno financiamiento no sólo de la corte sino de todo el sistema interamericano de derechos humanos de igual manera instamos a la corte a continuar realizando todos los esfuerzos necesarios para garantizar un funcionamiento efectivo incluyendo mediante soluciones creativas y la búsqueda de alianzas con instituciones internacionales frente al informe y a las actividades de la corte valoramos los desarrollos jurisprudenciales y opiniones consultivas emitidas por la corte toda vez que fortalecen la protección de derechos humanos en el ámbito interamericano al tiempo que crea parámetros de control de convencionalidad para reforzar los ordenamientos jurídicos internos en este sentido destacamos en el informe anual el acápito sobre desarrollo jurisprudencial que permite tanto a los estados como a la sociedad civil mantener una actualización sobre los avances jurisprudenciales en el sistema interamericano en temas tan importantes para el hemisferio como la implementación del enfoque de género y diferencial así como en los asuntos relativos al uso de la fuerza y aplicabilidad del derecho internacional humanitario en contexto de conflicto armado libertad de expresión y acceso a la información Colombia resalta los esfuerzos desarrollados por la corte interamericana para llevar a cabo periodos de sesiones fuera de su sede y el que se haya continuado en el año 2015 con esa práctica en este sentido exaltamos la celebración del 52 periodos extraordinarios de sesiones en la ciudad de Cartagena entre el 20 y el 24 de abril de 2015 y en ese marco la realización del seminario justicia transicional y corte interamericana de derechos humanos el cual para el gobierno nacional resultó ser un espacio de gran interés en virtud de nuestra actual coyuntura aprovechamos esta oportunidad para reiterar que la búsqueda de la paz es un paso fundamental que merece un firme respaldo de la comunidad internacional y de los organismos internacionales en relación con los esfuerzos emprendidos por Colombia es así como nuestro gobierno espera que el sistema interamericano de derechos humanos al ser más cercano a nuestra realidad sea más sensible frente a los retos y oportunidades que se plantean en los países de la región en la perspectiva de prevenir futuras violaciones de derechos humanos en nuestro caso la paz debe ser concebida como un reto y una oportunidad para que nuestra sociedad pueda vivir sin el dolor de la muerte y el desarraigo estamos convencidos de que la terminación del conflicto teniendo como horizonte los estándares aplicables a un contexto tan particular como el nuestro contribuirá sustancialmente a la mejora de la situación de derechos humanos en el país potenciando el Estado de Derecho fortaleciendo aún más nuestra democracia y profundizando los avances alcanzados gracias a la permanente búsqueda de soluciones estructurales para los desafíos que enfrenta el país muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el representante de México muchas gracias señor presidente celebramos como ayer la presencia del señor presidente vicepresidente y secretario ejecutivo de la corte interamericana de derechos humanos ante este órgano y la delegación de México agradece cumplidamente la exposición que el presidente de la corte nos ha presentado hace un momento al señor Roberto Caldas aprovechamos el informe de actividades presentado aquí que constituye la mejor forma de conocer y acercarse a la intensa labor de este órgano además para la presentación a través de su presencia que nos permite destacar los temas relevantes que se trataron en el sistema interamericano en el año 2015 y que reflejan avances y retos de la situación de los derechos humanos en nuestro continente como lo hemos expresado y demostrado en diversos foros México ha sido y seguirá siendo un promontor esencial del sistema interamericano México ha suscrito todos los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos en los que además colaboró activamente en su creación por ello actuando congruentemente no podemos desaprovechar este evento para hacer un atento y amistoso llamado a todos aquellos países que no han suscrito la convención empezando por Canadá y los Estados Unidos a que consideren seriamente su suscripción derechos humanos y democracia están intrínsecamente ligados no puede haber uno sin la otra y viceversa si se cree y se defiende la democracia que es el gobierno del pueblo por el pueblo y con el pueblo es imposible no procurar y defender los derechos humanos del pueblo lo cual no se puede llevar a cabo sin un órgano jurisdiccional en donde se administre esta justicia adicionalmente México expresa su compromiso con el sistema a través de la apertura al escrutinio de los órganos de derechos humanos en especial aquellos que componen nuestro sistema regional en menos de tres años el sistema a través de la comisión y de la corte interamericana ha efectuado diez visitas a México incluyendo un periodo extraordinario de sesiones tanto de la corte como de la comisión celebrados en México en el 2013 y 2014 respectivamente en agosto del año en curso como ya lo señaló el presidente Roberto Caldas mi país hospedará gustosamente una vez más un periodo extraordinario de este órgano jurisdiccional regional la celebración de periodos fuera de la sede es una muestra real de apoyo a la corte interamericana de derechos humanos ya que durante las sesiones se resuelven casos se emiten opiniones consultivas y se difunde el sistema interamericano de derechos humanos como lo señalé el día de ayer y ahora lo repito la corte de esta manera no solamente cumple con una función jurisdiccional sino también con otra consultiva y una más pedagógica o educativa sobre todo para los jóvenes mi país por lo tanto analizará con cuidado el informe anual que se presenta y presentaremos en su momento los comentarios pertinentes manteniendo la relación cercana que siempre hemos sostenido la participación activa y permanente de los estados en las actividades de la corte son esenciales para que el sistema se desarrolle en beneficio de todos México está convencido de que la labor de los órganos del sistema y el compromiso de los estados con su fortalecimiento son indispensables para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos y en la consolidación de la democracia en nuestro continente muchas gracias señor presidente gracias tiene la palabra la delegación de jamaica thank you chair good afternoon everyone chair my delegation thanks the president of the inter-american court of human rights for this report that has been presented on the work of the court in 2015 jamaica is a party to the american convention on human rights and supports the objectives of promoting and protecting human rights jamaica however has not accepted the compulsory jurisdiction of the court we are nevertheless concerned as all member states about the financial situation of the court in that regard here i have two questions to pose one is if the president of the court could give us some additional information in terms of what measures are being looked at to address the situation and also are innovative financing being considered for example i know at some point there was a mention of the funding mechanism being pursued by the well that is in place for the ccj the caribbean court of justice so i'd like to find out if that or any other measures are being looked at to address this issue this very serious financial issue in the future thank you chair muchas gracias tiene la palabra la delegación de uruguay gracias presidente buenas tardes la delegación del lugar de uruguay saluda el tiempo que agradece la presencia del presidente el vicepresidente y el secretario ejecutivo de la corte interamericana en esta sesión de la comisión de la cjp valoramos especialmente y reconocemos el intenso trabajo de la corte en el ámbito tan delicado como lo es el de la protección de los derechos humanos así también como la trascendencia de su jurisprudencia dentro y fuera de nuestra región en esta instancia agradecemos especialmente la presentación del completo informe del año 2015 uruguay como estado miembro original del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos reitera su apoyo compromiso con la corte y en esta instancia también desea manifestar que la preocupación sobre la crisis de la corte es también una preocupación para esta delegación que ya ha transmitido toda la información a las autoridades pertinentes con el propósito de encontrar entre todos alguna solución muchas gracias presidente gracias tiene la palabra la delegación del perú muchas gracias presidente la delegación del perú quiere agradecer la presentación realizada por el juez Roberto Caldas sobre el informe anual 2015 de la corte interamericana de derechos humanos y los esfuerzos que realiza la corte para optimizar su labor independiente e imparcial en un contexto presupuestario precario ante la preocupante situación financiera de la corte y en concordancia con el compromiso del perú con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y el alto precio que hace del trabajo comprensivo que realiza la corte efectuaremos una contribución voluntaria el presente año lo que será comunicado a la secretaria general de la organización en el más breve plazo muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la delegación de Estados Unidos thank you very much Mr. Chair and I will be brief and simply to thank a judge called us for his presentation to the dire financial situation of the organization is of great concern to my delegation it often requires voluntary contributions from those member states that have expressed great rhetorical support for the court some have delivered and I congratulate the government of Ecuador for doing so but others who have ratified the American convention if they want to back up their rhetoric I think they should do so with financial contributions I would like to clarify a couple I think misconceptions about the United States that were mentioned earlier by a delegation here that we have not signed the American convention in fact we have signed it and Abraham Lincoln former president of the United States was quoted as the government of the people for the people and by the people and in fact a part of that is the establishment of a separation of powers and the fact is that the Senate of my country has not yet ratified the American convention on human rights and that is something that the administration cannot help it requires representative democracy and a voice of the people for the people and by the people until that happens I would suggest that member states continue to contribute what they can not only to the court but to the commission these are important times and these were both valuable organizations institutions upon which this organization depends to promote and defend human rights in the Americas and to use the fact of non-universality as an excuse for saying perhaps we can't contribute or that they lack effectiveness I think is a is a distraction from the true challenges facing not only the court but the commission thank you very much Mr. Chair Muchas gracias Si no hay más comentarios y antes de darle la palabra al juez Roberto Caldas por si acaso desea hacer algún comentario o alguna pregunta quisiera recordar a las delegaciones que así lo deseen que pueden presentar sus comentarios por escrito dicho esto le cedo la palabra al señor Caldas Muito obrigado señor presidente Muito obrigado as delegações as representações permanentes que fizeram comentarios a corte agradece e em todos os casos reconhece o apoio que vem recebendo que vem sendo expressado desde ontem na reunião do conselho permanente e perante este importante organismo a comissão de assuntos jurídicos e políticos gostaria de me referir a pergunta feita pela representação da jamaica e a observação sugestão que de fato nós buscamos formas criativas e seria excelente essa por exemplo que a corte do caribe tem realizada que foi uma contribuição importante dos países caribenhos para compor um fundo administrado pela corte que dá um rendimento anual que por si só suporta o seu orçamento é um fundo que contém hoje mais de 100 milhões de dólares isso sinceramente para a corte interamericana é um bonito para nós sonho quem sabe possamos chegar a uma realização dessa claro que o orçamento ordinário e anual para nós é prioridade mas a segurança que dá um fundo como este da corte do caribe é realmente importante nossos esforços neste momento depois de haver ao longo da história manejado muito esforço com a cooperação internacional a qual sempre seremos gratos mas temos neste momento mesmo reconhecendo que os estados da região passam por um período difícil de crise financeira porém nós gostaríamos de dar um passo adiante na estruturação da corte que é exatamente estabelecer um fundo ou melhor um orçamento ordinário permanente que possa ser assumido pelos países da região especialmente os 20 países que fazem parte da jurisdição da corte a contribuir de uma forma regular homogênea talvez dentro de cotas e é este o desafio que se impõe também aos estados nós como órgão estatal a nós cumpre trazer o problema e compartilhar com os estados que tem se mostrado tem expressado o seu apoio verdadeiro e que se transforme em ação de fato o nosso orçamento é modesto é pequeno se comparado com os tribunais internacionais ontem tivemos essa oportunidade de dizer é o tribunal de menor orçamento de todos os tribunais internacionais o segundo menor tem o orçamento três vezes maior que o da corte interamericana então de fato a assunção deste problema pelos estados da maneira como estamos ouvindo nos é muito grata e temos esperança exatamente porque o orçamento que vem a ser proposto é ainda pequeno que nós alcançaremos este nível de realização para não para a corte como tribunal mas é uma realização para os próprios estados porque este é um órgão com funções típicas de estado e gostaríamos de pleitear exatamente uma consideração de que esta é uma corte nacional para cada país cada país é dono de uma parte desta corte nós não somos um tribunal estrangeiro somos um tribunal das américas um tribunal que maneja a alta missão de examinar em última instância os direitos mais importantes de qualquer ordenamento jurídico que são os direitos humanos os direitos fundamentais daí porque a nossa corte é a corte mais abrangente da região e que tem a missão de poder determinar inclusive mudanças constitucionais progressivas e progressistas de aplicação de direitos humanos e inclusive realizar mudanças em decisões dos mais altos tribunais felizmente a corte tem agido com prudência e essas decisões em geral tem sido cumpridas é isso senhor presidente muito obrigado me estendi na questão mas a importante pergunta e observação feita pela jamaica me deu esta oportunidade muito obrigado mais uma vez muitas graças em nome de a comissão de asuntos jurídicos e políticos do conselho permanente da OEA agradeço ao juz Roberto Caldas por a apresentação do informe anual da corte interamericana de direitos humanos a asamblea general de nuestra organização em seu 46º período ordinário de sesões assim como a delegações que tomaram a palavra para referir ao asunto se não tem mais comentários propondo que a comissão tome nota do informe presentado por o juz Roberto Caldas presidente da corte interamericana assim como de os comentários efectuados por os estados membros e que informe sobre esta decisão ao consejo permanente de no haber objeciones lo damos por aprobado o o o o o o o o Gracias. 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 Es un privilegio y un honor estar aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 La CDH también saludó a los estados de México y Colombia por la adopción de derechos, decretos, disculpe, que permiten la rectificación del sexo en el documento de identidad a través de simples trámites administrativos. En relación con Colombia también destacó la aprobación y de la adopción igualitaria, disculpe. Adicionalmente saludó la comisión al estado de Argentina por la aprobación por la aprobación de la ley provincial de cupo laboral trans. La CDH también observó con beneplácito el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y llamó nuevamente a que el congreso del país norteamericano levante el embargo. Asimismo, la comisión saludó que el 23 de septiembre de 2015 el gobierno de Colombia y las FARC firmaron en La Habana, Cuba, un acuerdo en el que tomaron los próximos pasos para lograr el fin del conflicto. En cuanto a la lucha contra la impunidad, la comisión celebró la decisión judicial de imputar a 10 exmilitares por violaciones de derechos humanos cometidos en Chile durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. La CDH también saludó al estado de Guatemala por extender el mandato de la comisión nacional contra la impunidad en Guatemala, CICIG, que manifiesta el compromiso del estado en la lucha contra la impunidad. Asimismo, the commission recognizes the news that Canada will move forward with an investigatory inquiry into women and girls missing and killed, indigenous women and girls missing and killed as an important step forward. En segundo lugar, el informe anual contiene las actividades realizadas en 2015 por la CDH. La CDH dio cuenta de la reorganización de la Secretaría Ejecutiva, proceso institucional de la mayor importancia por medio del cual busca responder con los recursos que se cuenta de la manera más eficiente posible a la confianza depositada por las víctimas, los peticionarios, los estados y la Secretaría General de la OEA. El nuevo diseño organizacional se ajusta a los principios de observancia, protección y promoción de derechos que orientan el trabajo de la CDH. Durante 2015, la CDH se reunió cuatro veces. En esas cuatro veces, la comisión aprobó 76 informes sobre casos y peticiones individuales. Se decidió la publicación de cinco informes de fondo y el archivo de 108 peticiones y casos. Asimismo, se celebraron 110 audiencias y 65 reuniones de trabajo. Por otra parte, se renovó el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIE, hasta el día 30 de abril de 2016, a fin de seguir conociendo e investigando sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, entre muchas otras acciones. En relación con las visitas de observación y de trabajo, la CDH realizó una visita in loco a México y las siguientes visitas temáticas de relatorías. Derechos de la niñez a Estados Unidos, Brasil y Argentina. Derechos de las personas privadas de libertad a centros penitenciarios en Panamá y México. Derechos de personas migrantes a la frontera entre Colombia y Venezuela. Derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial a Colombia y a Estados Unidos. La unidad sobre DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, visitó Bolivia y Paraguay. Las relatorías de países respectivas realizaron visitas de trabajo a Argentina, a Colombia y a México. Sobre su trabajo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cabe mencionar que la CDH sometió 14 casos contenciosos contra Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela. Y participó en seis periodos de sesiones en los que se celebraron 16 audiencias públicas y siete privadas. Adicionalmente, como una actividad de particular importancia en la articulación de los dos órganos principales del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, quisiera destacar la reunión celebrada por los plenos de la Comisión y de la Corte y el Secretario General en septiembre de 2015 en México. Sobre el mecanismo de soluciones amistosas y seguimiento, las partes suscribieron siete acuerdos en casos de Colombia, Argentina, Panamá y México. Se aprobaron cinco informes. Se facilitaron 52 reuniones de trabajo entre las partes. Se realizó un taller para personal de la CDH, un seminario nacional y un taller para funcionarios en Colombia. Y se publicó una guía práctica para los usuarios del sistema. Respecto a las actividades de la CDH con órganos nacionales y universales de derechos humanos, es de destacar la consolidación de una importante sinergia con Naciones Unidas. La CDH recibió la visita de seis relatores, expertos y grupos de trabajo de la ONU. Se emitieron siete comunicados de prensa, conjuntos con la CDH y mecanismos de Naciones Unidas. Se realizaron tres actividades conjuntas con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y se recibió la primera visita de miembros del Comité ARBE de Derechos Humanos. En cuanto a las actividades de promoción de derechos humanos, la CDH en conjunto con universidades, grupos, instituciones, funcionarios y organizaciones realizó y o participó en 150 actividades de promoción, tales como diplomados, conferencias, seminarios, talleres y concursos especializados en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y en la sede de la OEA. Asimismo, se participó en eventos realizados en Bélgica, Inglaterra y Suecia. En lo referente al sistema de casos y peticiones, quisiera destacar que en 2015 se recibieron 2.164 peticiones. Este es el número más alto de peticiones recibidas en la historia de la CDH, el cual demuestra la legitimidad de su trabajo y la confianza que en ella depositan las personas que se consideran víctimas de violaciones de derechos humanos a lo largo de la región. Disculpe. Asimismo, quiero destacar que se realizó un formidable esfuerzo para avanzar en el programa de atención al atraso procesal, en cuyo marco se revisaron 6.500 peticiones recibidas en 2014 y años anteriores. Las medidas adoptadas por la CDH, que fueron oportunamente informadas a los estados en diálogos sostenidos para tal fin, han permitido reducir los tiempos de espera de la revisión inicial de peticiones. Por otra parte, en relación con las medidas cautelares, este indicar que se recibieron 686 solicitudes que fueron debidamente evaluadas, 45 de las cuales fueron otorgadas. Es decir, la CDH otorgó un 6,5% de las medidas solicitadas. Adicionalmente, levantó 25 medidas cautelares. En cuanto a las actividades de las relatorías, informes de país y temáticos, en el informe anual, además de suministrar información detallada sobre el trabajo de los miembros de la CDH en su calidad de relatores temáticos y del relator especial para la libertad de presión, se incluye una lista de los informes temáticos preparados, las visitas de trabajo y de promoción llevadas a cabo. Durante 2015, la Comisión aprobó nueve informes temáticos que se incluyen como anexos del informe anual. Dichos informes se refieren a la igualdad de género, a la violencia contra las mujeres, al cierre de Guantánamo, a niños y niñas migrantes no acompañados en los Estados Unidos, a la violencia, a la violencia niñez y crimen organizado, a la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos, a la violencia contra las personas LGBTI, a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el contexto de proyectos extractivos y a los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, en 2015, la CDH aprobó cuatro informes de país sobre República Dominicana, Honduras, México y Guatemala. Sobre este último, aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación del presidente Jimmy Morales para presentar el informe en Ciudad de Guatemala el pasado lunes 14 de marzo, en actividades en las que tuve el placer de participar junto con mi colega, el relator del país, Enrique Gil Botero. Por otra parte, en su informe anual, la comisión ofrece un panorama sobre el desarrollo de los derechos humanos en la región. En el informe que hoy presento, la CDH da cuenta de la actividad en el ejercicio de sus facultades de observación mediante la relación de los 149 comunicados de prensa emitidos durante el año, así como en las 53 solicitudes de información dirigidas a los Estados miembros sobre asuntos específicos. Asimismo, la comisión resaltó dos temas que consideró de particular importancia, el acceso al agua en las Américas y el uso de la fuerza. Adicionalmente, en la aplicación rigurosa de los criterios de selección reglamentarios, la comisión incluyó en el capítulo cuarto B informes sobre tres Estados miembros de la OEA, Cuba, Guatemala y Venezuela, En relación con Cuba, la comisión decidió su incorporación a dicho capítulo, debido, entre otros factores, a la observada persistencia en las restricciones a los derechos políticos de asociación a la libertad de presión y de difusión del pensamiento y la falta de independencia del poder judicial. Sobre Guatemala, la CDH decidió la incorporación de este Estado en el capítulo cuarto de su informe anual porque considera que la situación del país presenta, entre otros, desafíos estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que afectan en particular a los pueblos indígenas. Asimismo, preocupa a la CDH la falta de cumplimiento por parte del Estado de las decisiones de los órganos del sistema interamericano en una actitud entendida como de desacato. Con respecto a Venezuela, la CDH observó una serie de situaciones estructurales como la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial, las restricciones derivadas de leyes habilitantes y la militarización de tareas de control de la seguridad ciudadana. Asimismo, la situación de las personas percibidas como de oposición, defensores y defensoras de derechos humanos y de los migrantes colombianos. Adicionalmente, en el informe anual, la CDH se realizó el seguimiento de las recomendaciones formuladas en su informe Verdad, Justicia, Reparación, cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia de 2013. Finalmente, sobre el desarrollo institucional y asuntos administrativos, la CDH informa sobre sus acotados recursos humanos, materiales y financieros, los cuales resultan de todo insuficientes para cumplir a cabalidad su mandato de promoción, monitoreo y promoción de derechos humanos en la región. En relación con los recursos humanos, el informe da cuenta de los concursos abiertos y la composición de la planta de personal, así como la construcción de capacidades mediante el entrenamiento al personal en temas de promoción de equidad y no discriminación, en particular sobre acoso laboral y sexual, diversidad cultural e inclusión social. Para cerrar, quisiera compartir con la Honorable Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos algunos de los logros alcanzados por la CDH durante el año 2015. Primero, los avances en la asistencia técnica realizada por el GIEI respecto a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, en el marco del cumplimiento a las medidas cautelares en dicho asunto. La implementación de medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad personal de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y sindicalistas. La implementación de medidas para reducir en un 65% el atraso procesal que existía en la etapa de revisión inicial de peticiones. La puesta en funcionamiento del portal del sistema individual de peticiones, herramienta de transmisión de documentos y consulta del estado de las peticiones. El avance en la definición y ampliación de estándares en temáticas novedosas en el sistema de casos como trabajo esclavo, esterilización no consentida y adopción internacional de niños y niñas. En casos anteriormente presentados por CDH, el tribunal estableció jurisprudencia sobre los derechos de las personas que viven con VIH, la violencia contra la mujer y el respeto a la independencia judicial. Los avances en el cumplimiento de las recomendaciones de la CDH y acuerdos de soluciones amistosas. De los 197 asuntos en seguimiento en el informe anual de la CDH, 45 cuentan con cumplimiento total por parte de los estados y 127 con cumplimiento parcial. Se destacan la realización de actos de reconocimiento de responsabilidad, disculpas públicas y otros actos de dignificación de las víctimas, así como la implementación de otras medidas de reparación como tratamientos médicos y psicológicos, reapertura de investigaciones y pago de indemnizaciones económicas. Las campañas de divulgación sobre situaciones de derechos humanos en la región que la CDH realizó en medios sociales, los cuales durante el año 2015 tuvieron un alcance de 60 millones de personas. Señores y señores, a pesar de estos avances, lamentablemente persisten serios obstáculos para la plena vigencia de los derechos humanos en el hemisferio. Una de las mayores preocupaciones de la CDH se refiere a la situación de violencia ejercida contra defensores y defensoras de derechos humanos. En particular, quiero referirme al asesinato de Berta Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, quien era beneficiaria de medidas cautelares desde 2009. Lamentablemente, el martes 15 de marzo fue asesinado Nelson Noé García, miembro de la misma organización, quien también era beneficiario de las medidas cautelares de la CDH. Las muertes violentas de estos defensores han sido repudiadas y han tenido un impacto en el mundo entero. Otro desafío que merece destacarse es la deplorable situación de las personas privadas de la libertad y la grave crisis penitenciaria que afecta a toda la región. Asimismo, la CDH ha expresado de manera reiterada su preocupación por la situación de exclusión y discriminación histórica que afecta a migrantes, mujeres, afrodescendientes, personas LGTBI y otros grupos marginados. También ha llamado la atención de la CDH la amplia gama de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto existente entre los modelos de desarrollo medioambiente y los pueblos indígenas. A modo de conclusión, es oportuno recordar que el sistema interamericano de derechos humanos es un patrimonio de la región que por su evolución y alcances hoy en día se ha convertido en referencia para los sistemas de protección de derechos humanos en otras latitudes, tanto para los que se encuentran consolidados como los emergentes. Los avances registrados por la CDH son el producto de la labor dedicada de sus integrantes, del personal de su secretaría ejecutiva, de la buena predisposición de los Estados miembros, del compromiso de las organizaciones de la sociedad civil y en particular de las víctimas de violaciones de derechos humanos que constituyen la razón de su existencia. Para su obtención han resultado, disculpe, indispensables el apoyo del secretario general a la independencia y autonomía de la CDH, así como el apoyo financiero recibido. Al respecto, quisiera reconocer la contribución de México para la ejecución del proyecto de GIE, así como los aportes específicos de Estados miembros como Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. De países observadores como Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia, Suiza y la Unión Europea. Y de otros donantes. A su vez, aún persisten desafíos estructurales del sistema interamericano, como la precaria efectividad de las decisiones de los órganos del sistema, la falta de universalización de los instrumentos regionales de protección de derechos humanos y, en particular, la insuficiente financiación de la CIDH. Para superarlos, más allá de esfuerzos aislados, se requiere del concierto decidido de las voluntades de los estados que crearon este sistema, como uno de los pilares de la Organización de Estados Americanos para la Defensa de los Derechos Humanos de Misiones de Habitantes en la Región, con miras al fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia. En ese sentido, aprovecho la oportunidad para hacer un enérgico llamado a los estados miembros para que su compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos en la región se exprese mediante la asignación de los recursos adecuados a la CIDH. Y el Utre Comisión, señor Embajador, señor Presidente, gracias por su atención. Muchas gracias, señor Cavallaro, por la presentación de su informe. Me complace ahora ofrecer la palabra a las distinguidas delegaciones que desean referirse al asunto. Tiene la palabra la Delegación de México. Muchas gracias, señor Presidente. La Delegación de México agradece cumplidamente la exposición del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor James Cavallaro. Apreciamos el informe de actividades presentado aquí, que constituye la mejor forma de conocer y acercarse a la intensa labor de este órgano. Además, la presentación a través de su presidencia nos permite destacar los temas relevantes que se trataron en el sistema interamericano en el año 2015 y que reflejan avances y retos de la situación de los derechos humanos en nuestro continente, como también fue el caso con el informe de la Corte Interamericana. Como lo hemos expresado y demostrado en diversos foros, México ha sido y seguirá siendo un promotor esencial del sistema interamericano. México ha suscrito todos los instrumentos interamericanos de protección a los derechos humanos, en los que además colaboró activamente en su creación. Por ello, expresa su compromiso con el sistema a través de la apertura al escrutinio de los órganos de derechos humanos, en especial aquellos que componen nuestro sistema regional. En menos de tres años, el sistema a través de la Comisión y de la Corte ha efectuado diez visitas a México, incluyendo un periodo extraordinario de sesiones tanto de la Corte como de la Comisión celebrados en México en el 2013 y 2014, respectivamente. A esta apertura se suman seis periodos de sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana en Washington en los últimos tres años, con una asistencia del Estado mexicano a la totalidad de las 26 audiencias públicas en las que fue convocado con presencia de autoridades de alto nivel, sin contar otros eventos de los órganos del sistema interamericano en otros países en los que también México estuvo presente. Destaco en especial la visita que realizó a México la Comisión Interamericana en septiembre y octubre del año pasado, la cual contó con la mayor cooperación y todas las garantías del Estado mexicano. Mi país analizará con cuidado el informe anual que nos ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentaremos en su momento los comentarios pertinentes. La participación activa y permanente de los estados en las actividades tanto de la Comisión como de la Corte son esenciales para que el sistema se desarrolle en beneficio de todos. Sin embargo, señor presidente, no puedo pasar por alto que el señalamiento hecho en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al cual México se suma sobre la condena y repudio por el asesinato cometido a Berta Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos, en donde también fue herido el mexicano Gustavo Castro. México hace suyos los desafíos mencionados en la parte final del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en lo que se refiere a la universalización de los instrumentos regionales y de protección de derechos humanos y a la insuficiente financiación de la Comisión y, desde luego, también de la Corte. México está convencido de que la labor de los órganos del sistema y el compromiso de los estados con su fortalecimiento son indispensables para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos y en la consolidación de la democracia en el continente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Delegación de Jamaica. Thank you, Chair. Chair, my delegation would like to thank the President of the Commission for his report and to commend the Commission and the Executive Secretariat for the work that they have done in 2015. Chair, I note that the presentation has been circulated in Spanish, and we would appreciate if we could also have it in English at some point in time. Chair, the Jamaican delegation has an abiding commitment to the promotion and protection of human rights. We continue to support the inter-American human rights system and to fully respect the work of the Inter-American Commission on Human Rights. Jamaica is a party to the American Convention on Human Rights. We note that the Commission has demonstrated an understanding of some of the concerns of member states, and the Commission should continue to carry out its work in the interests of individuals, the intended beneficiaries of human rights norms. We again commend the Commission in taking steps to enhance the Caribbean and common law participation within the Secretariat. Chair, finally, my delegation supports the call for adequate resources to be allocated to the Commission by the member states in order for it to continue to do its work. Thank you, Chair. Muchas gracias. Tiene la palabra El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Permítame agradecer por la presentación de estos informes por parte del señor presidente de la Corte Interamericana, así como también por el señor presidente de la CIDH. El Salvador desea destacar el valioso trabajo de ambos órganos, así como la colaboración y el apoyo que El Salvador ha mantenido con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, principalmente desde el 2009. El Salvador ve con suma preocupación la situación presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos sumamos a todos los países en virtud de trabajar y realizar acciones orientadas a aliviar la crisis que enfrenta y de ahí que consideramos sumamente prioritario que se nos pueda presentar en detalle el apoyo presupuestario que este órgano necesita para su vital funcionamiento. Por otra parte, El Salvador considera de vital importancia destacar que trabajamos en el fortalecimiento, perdón, que es fundamental trabajar en aspectos de la CIDH tal es como el sistema de comunicación, el sistema de comunicaciones, la mora que mantienen muchos casos, la observancia de criterios para el otorgamiento de medidas cautelares y la priorización de aquellos casos que tienen un verdadero impacto a nivel regional. En relación al sistema de audiencias temático, debemos también señalar la necesidad a partir de nuestra experiencia de que la CIDH pueda definir claramente el objeto de las mismas y los temas en los cuales se otorgan, ya que el sistema tiene un carácter subsidiario, lo que debe de observarse no solamente en el examen de los casos, sino también en el ejercicio de sus mecanismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Venezuela. Gracias, presidente. Sí, en principio agradecer a los funcionarios de la CIDH por habernos presentado su informe. Y bueno, para nosotros no es sorpresa el encontrarnos una vez más reflejados en el capítulo 4 del informe anual de la CIDH. Ya llevamos más de 10 años en esto. Nosotros ya hemos denunciado en reiteradas oportunidades. Si se quiere decir la falta de seriedad, tanto del informe como específicamente este capítulo 4, que se ha utilizado para hacer señalamientos públicos sobre ciertos países. Venezuela en realidad no posee muchos casos en comparación con otros países dentro de la Comisión Interamericana. No son muchas las peticiones ni los casos que se encuentran en el marco de esa comisión. Y nos resulta peculiar y nos resulta muy curioso cómo países donde hoy en día se ejecuta la pena de muerte, países donde la tortura existe como una política institucional de Estado, países en donde se encuentran fosas comunes desaparecidos y donde se dan graves violaciones de derechos humanos, no se encuentran reflejadas en este capítulo. Realmente nos parece muy curioso y nos parece peculiar. Y eso, si se quiere decir, fundamenta la posición venezolana de que se usa para hacer señalamientos públicos. Mi país considera que la bandera de los derechos humanos a nivel regional ha sido usurpada por la derecha. La CIDH no es la otrora CIDH que defendía los derechos, si se quiere decir, todas las violaciones del cono sur. O sea, hoy en día no nos encontramos con esa misma CIDH. Por otro lado, en el momento, si mal no recuerdo, 2012 o 2013, mi país intentó, si se quiere decir, poner una válvula de escape, no válvula de escape como tal, pero sí negociar un poco el tema de la inclusión de un país en este capítulo, diciendo, bueno, la crítica era, se está per sécula seculorum, si hay formas de entrar, hay formas de salir. Y lo que nos encontramos fue con esta válvula de escape donde si se aceptaba una visita en cito, una visita en loco, inmediatamente salías del capítulo 4. Entonces, mi pregunta es, solo con aceptar la visita en loco, usales el capítulo 4, ¿qué pasa si sigues violando los derechos humanos después de la visita en loco o si en la visita en loco te das cuenta que la situación está peor? O sea, de hecho, mi país ha efectuado muchas denuncias porque considera que esta válvula de escape a la inclusión de un país en el capítulo 4 puede ser vista como un chantaje. Por otro lado, nos llama la atención, ya no tanto el capítulo 4, la aplicación del criterio persaltum y la priorización de los casos que son mediáticamente políticos y atractivos. Observamos cómo la CIDH decide con rapidez estos casos o manda para la corte, remite a la corte estos casos y hace de estos casos una noticia mediática. De hecho, nos encontramos con un caso reciente que pasó a la corte y vemos cómo la CIDH prejuzga el caso diciendo, en esta oportunidad la corte podrá decidir y prácticamente le da el ABCD y etcétera de cómo va a decidir la corte el caso en particular. O sea, esto ha sido una crítica constante de mi país. O sea, la CIDH no es una instancia judicial y mal puede prejuzgar un caso que está mandando a la corte. O sea, básicamente la CIDH debería ser una instancia de admisibilidad y efectivamente dar ciertas recomendaciones, pero no ejercer labores cuasi jurisdiccionales ni prejuzgar los casos que van a esta instancia jurisdiccional interamericana. Es todo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Como es de conocimiento de la Comisión, para Argentina el sistema interamericano de derechos humanos y la Comisión tiene un enorme valor, en especial a partir de la visita que hizo durante la dictadura militar, que dio lugar a un informe que en mi país aún es recordado porque denunció violaciones que estaban ocurriendo, graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo durante la dictadura. Pero en democracia la Comisión es también valorada como un mecanismo de alerta temprana que nos ha permitido desarrollar jurisprudencia, políticas públicas y desarrollos legislativos. Argentina considera el sistema de soluciones amistosas como un mecanismo preferente de solución de conflictos e intenta que así sean resueltos todas las peticiones y casos en los que se pueda que están dentro de la Comisión. Respecto al informe en particular, quisiéramos agradecer la presentación. Lo hemos leído detalladamente. Ha sido un informe largo, pero muy rico en muchas cuestiones. Felicitar a la Comisión por los 15 informes que realizó este año. Ha sido muy prolífico. Todavía no hemos leído ni la mitad. Esperamos poder leerlos en algún momento. Por lo tanto, agradecemos también el día que se enviara el informe que inmediatamente encontramos un error y lo subsanaron inmediatamente. Agradecemos muchísimo el trabajo de la coordinación con los estados porque fue muy efectivo. Por otro lado, quisiéramos resaltar, y en realidad más que nada como una sugerencia, nos parece muy bien que haya temas que se traten. También son temas novedosos, acceso al abuso de la fuerza, pero el año pasado había una sección en la que se hablaba de un panorama general y se mencionaban cuestiones de la situación de derechos humanos. Había cinco o seis temas puntuales, pero se da un panorama más general. Sería bueno, sabemos que la Comisión no cuenta con los recursos necesarios, ni financieros ni humanos, pero sería bueno si se pudiera volver a eso porque era muy interesante para tener un pantallazo general sobre lo que estaba ocurriendo. Era como una foto de lo que había ocurrido el año anterior en la región. Finalmente, quisiéramos felicitarlos por la puesta en funcionamiento del portal. Somos uno de los usuarios más asiduos y más inquietos. Puede dar fe la gente de la Secretaría Ejecutiva. Y por las medidas que se están tomando para resolver el atraso procesal, a pesar de que recibimos muchísimas nuevas peticiones, es bueno empezar a ver que ya hay 2012, 2013, porque significa que hay justicia más rápida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Brasil. Muchas gracias, señor presidente. Gostaria de agradecer, en primer lugar, a presentación por el presidente de la Comisión Interamericana de Direitos Humanos, que sé que puede me escuchar sin necesidad de interpretación, porque habla portugués perfectamente. Entonces, saludo y agradezco la presentación del relatórico. Nosotros también leeremos con mucha atención. Gostaria de resaltar, y imagino que el comisario Cavallaro y también el secretario ejecutivo, Emílio Caça, cuja presencia también gustaría de registrar, gustaría apenas que permanecesse más tiempo con nosotros, pero sé que eso, infelizmente, no es posible. Pero gustaría de registrar un momento, que yo acredito, de fortalecimiento de la relación del Brasil con la Comisión, una aproximación muy profícua, un diálogo que ha sido muy produtivo, espero que también del punto de vista de la Comisión, pero sin duda, del nuestro punto de vista. Nosotros procuramos contribuir en lo que siempre es posible hacer, tanto en la vertente de la protección, como en la vertente de la promoción. No caso, por ejemplo, ya hicimos una presentación, una audiencia pública a respecto del proyecto de audiencia de custódia, que acredito que sea acompañado de forma bastante detida por el comisario Cavallaro. Y, alas, sobre sus actividades, yo gustaría agradecer a su participación en el Fórum Nacional de Alternativas Penales, que ocurrió en el mes pasado, en el Brasil, y su llamamiento al diálogo para reducción del uso de la prisión preventiva, la sensibilización de los órganos, y, en fin, de toda la sociedad a respecto de este problema, que yo acredito que sea, no apenas yo, pero que nuestro gobierno acredita muy apropiado. Creo que estamos todos engajados en este esfuerzo. Para este próximo periodo de sesiones, nosotros también buscamos contribuir con una discusión sobre un tema que acreditamos que sea actual, inclusive algo que mi colega de Argentina mencionó, hacer mención a temas novedosos, intentaremos contribuir con una discusión sobre la diversidad cultural en el ambiente digital, que genera una serie de questionamientos por qué un tema nuevo, pero también sobre, a veces, la atuación de grandes corporaciones o gobiernos que acaban impondos ciertas restricciones a libertad de expresión y a diversidad cultural en el medio digital. Ya abordamos la cuestión orçamentaria de forma general cuando comentamos la presentación de la corte interamericana y saiban que siempre podrán contar con nosotros para cualquier actividad, a veces no es tanto una cuestión de recursos, sino de voluntad política, voluntad de trabajar, conten siempre con nosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Paraguay. Gracias, señor presidente. Esta delegación también agradece la presencia de las autoridades de la Comisión Interamericana como también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como asimismo los informes que han sido presentados, cuyo contenido demuestra que se trata de instituciones que permiten una activa custodia de la vigencia de los derechos humanos en nuestros pueblos. El Paraguay se encuentra comprometido con el cumplimiento de las obligaciones internacionales que emanan de los instrumentos convencionales de derechos humanos y les otorga prioridad en su agenda internacional. Por ello, esta delegación reitera el apoyo y el compromiso del Paraguay a la Comisión y a la Corte y sostiene la necesidad del fortalecimiento de ambas instituciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra Uruguay. Buenas tardes. Gracias, presidente. Muy breve. Agradecemos y saludamos la presencia del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el secretario ejecutivo y demás funcionarios que están aquí en sala. La delegación de Uruguay reconoce el trabajo intenso que la Comisión lleva a cabo regularmente, que en esta ocasión ha quedado demostrado con la lectura del informe que el presidente nos ha proporcionado en el día de hoy. Asimismo, Uruguay, como miembro originario del sistema interamericano, reitera una vez más el apoyo y compromiso con la CIDH. Por otra parte, también consideramos necesario una vez más reiterar la importancia de la autonomía e independencia para sus trabajos, que es lo que consideramos que es un factor esencial para mantener su funcionalidad. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra la representación de Canadá. Gracias, presidente. Gracias, presidente. I didn't get a chance earlier, but I'd just like to say thank you, first of all, to Judge Roberto Calda from the Interamerican Court. Thank you very much for your presentation and the important work that you do. I'd also like to thank Commissioner Cavallero for your presentation today. And I want to assure you that Canada fully supports the central role played by Interamerican human rights institutions in the protection and promotion of human rights, and we will continue to vigorously defend the integrity, independence, and credibility of OAS institutions in the future. Furthermore, Canada welcomes the engagement of the Commission on a range of issues that affect us domestically, including LGBTI, the impact of Canadian extractive sector on human rights in the Americas, and missing and murdered Aboriginal women. In 2013, our government cooperated closely with the Commission to facilitate a visit by two commissioners on the topic of murdered and missing Aboriginal women in British Columbia. And, President of the Commission, Cavallero, we had you and Executive Assistant, Executive Secretary, excuse me, Emilio Alvarez-Casa in Canada recently to discuss the report's findings with Global Affairs Canada. In addition, since Canada joined the OAS, we have fully participated in several hearings that have covered a broad range of topics addressing human rights issues in Canada. In almost all of these cases, the recommendations and the guidance from the Commission has strengthened our ability to address human rights violations where they exist and to better protect vulnerable populations. Canada highly values the work and recommendations of the Inter-American Human Rights Commission. and we believe that governments have a responsibility to address violations that occur within their national territory or jurisdiction and the Inter-American Human Rights Commission is a key partner in supporting our efforts to meet our obligations under international human rights law. It's not always comfortable to talk about human rights violations in our own countries, but it is necessary. It's also important to remember that the promotion and protection of human rights is one of the cornerstones of the Organization of American States and it's a cause that unites us in a shared responsibility. Canada urges all governments of this hemisphere to take a constructive approach to work with the Commission and the Court and to consider it a key partner in the promotion and the protection of human rights. Thank you again. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Costa Rica. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Mi delegación desea agradecer los informes presentados esta tarde en lo que se refiere al informe presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También quisiera reiterar lo expresado ayer en el Consejo Permanente sobre el apoyo y la vehementa instancia a los estados para crear mecanismos de financiamiento para esta institución. En torno a lo expresado por la CIDH también reconocemos lo valioso de su informe y queremos también hacer referencia a los esfuerzos que ha realizado esta instancia en torno a la cercanía de los estados con respecto a los procedimientos que se están realizando en su seno y la apertura con nuestra delegación particularmente en varias reuniones de coordinación que hemos tenido en los diferentes casos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Colombia. Muchas gracias señor presidente. Permítame expresar nuestro saludo a usted, al presidente de la Comisión Interamericana don James Cavallaro, al secretario don Emilio Álvarez y a todos los colegas presentes. Colombia valora de manera muy especial este tipo de eventos porque considera que la presentación de informes ante este consejo honra un principio sustancial y es el de la transparencia, es el del diálogo. La comisión, el sistema que para Colombia resulta fundamental presenta sus apreciaciones y nosotros como país creemos que el escrutinio internacional juega un papel muy importante en el tema de derechos humanos. La luz, la transparencia cura, sana y permite ver aquello que no siempre se ve desde la interioridad apenas de la perspectiva de un país. por eso valoramos el equilibrio que se dé entre esa transparencia y desde luego las prerrogativas de los estados para entender la manera como se gobierna, pero finalmente hemos sostenido que los derechos de los habitantes de un país corresponden a la naturaleza humana de esos seres y no a las prerrogativas de los estados que por el contrario tienen la obligación de respetar los derechos de las personas. Esa es su razón de ser fundamental. En ese orden de ideas valoramos este diálogo franco que contiene información detallada fundamental para que sigamos evolucionando como continente y Colombia aprovecha esta ocasión para reiterar su compromiso con el sistema interamericano desde luego dentro del marco y el equilibrio del respeto a la soberanía de los estados. valoramos también el proceso de reorganización de la secretaría que permitirá una mayor efectividad en los procedimientos que adelanta la comisión desde luego cercados por las dificultades financieras que a todos nos acompañan y a todas las instituciones como se ha tenido la oportunidad de señalar el día de hoy y respecto de lo cual todos habremos de hacer los mayores esfuerzos para encontrar alternativas y salidas en la conservación de ese pilar fundamental del sistema y de la organización cual es el de los derechos humanos. En este sentido también Colombia continuará participando en la organización en los intercambios de visión estratégica y revisión del andamiaje institucional para encontrar la mejor arquitectura que nos permita acertar en esta materia. siempre anhelamos en todas las instancias de corte y de comisión la mayor permanencia poder financiar una permanencia aunque fuese de las presidencias en forma permanente para facilitar y garantizar ese diálogo y esa inmediación que es tan importante para la justicia y para las instituciones que en esta materia nos atañen. Destacamos la realización de los esfuerzos y de los seminarios sobre soluciones amistosas creemos que la vía de la mediación de las soluciones amistosas de la búsqueda de solución anticipada de conflictos como se hiciera en uno de estos eventos en la ciudad de Bogotá tienen la mayor importancia para todos los estados. Valoramos igualmente el informe que ha sido presentado en el monitoreo respecto a las recomendaciones formuladas por la CIDH a Colombia. Colombia entró en un proceso de diálogo franco con la comisión con el objeto de identificar nuestros desafíos nuestras dificultades sí pero también nuestras fortalezas y consideramos que ese diálogo permanente con la comisión para ir superando los obstáculos para ir superando los desafíos e ir aproximándonos cada vez más a los estándares internacionales constituye un propósito nacional en el cual la colaboración de la comisión resulta de la mayor importancia por eso recibimos las observaciones las recomendaciones nos comunicamos con la comisión para expresar nuestros puntos de vista y allí está el resultado en términos en los cuales en la gran mayoría de puntos coincidimos en otros tenemos divergencias respetuosas pero ese es el diálogo constructivo que hay que sostener para construir un avance en materia de derechos fundamentales pero nosotros quisiéramos subrayar y relevar de manera especial las apreciaciones que hace la comisión respecto al conflicto que se ha suscitado en Colombia y a los esfuerzos que se hacen para encontrar una solución política y civilizada al conflicto armado entiende Colombia que el camino más directo y más seguro para evitar que no vuelva a ocurrir lo que no ha debido ocurrir es la paz el mejor remedio para que no se dé la repetición de los hechos es la paz el mejor camino para prevenir las graves violaciones de los derechos humanos es la paz y por eso recibimos con optimismo las apreciaciones hechas en el monitoreo y en el informe de la comisión en cuanto a que se estima que un punto transversal fundamental para prevenir la violación de derechos es precisamente el esfuerzo que se hace para encontrar una solución política al conflicto ha subrayado igualmente la comisión su voluntad para acompañar al gobierno en aquellos puntos dentro del marco de sus funciones dentro del marco de sus competencias acompañar al gobierno en aquello que fuere menester para acertar en tan complejo tema de manera tal que yo le pediría al presidente Cavallaro que este punto que para nosotros es fundamental pudiese ser explicado en más detalle por la relevancia que tiene no solamente para Colombia que creemos es para todo el continente porque la paz en Colombia es también paz de América porque los precedentes acerca de la forma como se encuentra una solución afortunada en este tema van a generar un precedente fundamental que es un precedente de balance de equilibrio entre justicia y paz que es igualmente de la mayor trascendencia y así lo hemos expuesto también en instancias como la corte y expreso mi saludo al señor presidente el vicepresidente y al secretario de la corte interamericana la juez McGregor y al señor presidente en cuanto a que precisamente las instancias de justicia en América que es nuestro continente han de señalar la luz en el camino han de fijar cómo en América la solución de conflictos tiene una solución a la medida americana que el derecho interamericano que la expresión de la comisión y de la corte pueden señalarle a América entera cómo hay patrones culturales jurídicos para resolver sus conflictos de cómo este continente a diferente de otros en los cuales hay innumerables guerras en este hay innumerables formas de violencia pero que deben tener una salida civilizada una salida en derecho una salida que honre a las víctimas que es lo que estamos tratando de plantear por ello le pediría y agradecería al señor presidente cualquier otra apreciación en este sentido por lo demás nosotros informamos cómo distintas organizaciones a nivel internacional han contribuido con esta causa en enero de este año las partes dieron a conocer un mecanismo acordado para la verificación del cese al fuego y de las hostilidades de manera bilateral y definitivo y precisamente el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 2261 que establece la misión de Naciones Unidas que precisamente liderará el monitoreo del cese al fuego y el fin de hostilidades pero el compromiso de Colombia con la investigación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario se ha reflejado en los distintos acuerdos pactos y manifestaciones en los avances acordados en la mesa de La Habana se ha convenido crear una jurisdicción especial para la paz que permitirá cerrar los ciclos de reciclaje de violencia con la implementación de un régimen de sanciones que dependerá del grado de reconocimiento y responsabilidad que tendrá en cuenta la contribución a la reparación a las víctimas y a la no repetición asegurando que los crímenes más graves no queden en la impunidad pero desde luego urge tener una nueva visión también en el continente sobre la justicia punitiva y quiero resaltarlo porque es uno de los temas que el presidente de la comisión y la comisión en sí misma ha llamado la atención de la inteligencia la inteligencia en el continente para que miremos cuáles deben ser los alcances de la justicia punitiva de cómo las penas alternativas juegan un papel en el nuevo derecho de cómo las distintas formas que tienen como objetivo garantizar la reparación de las víctimas que no haya reincidencia y que la violencia no vuelva a acontecer tiene una cierta explicación importante en la nueva reflexión que se dé en el continente en materia de justicia restaurativa estamos seguros que con la terminación del conflicto acorde con los estándares internacionales daremos pasos sustanciales en la mejora de los derechos humanos y reiteramos la disposición de Colombia de estar informando a la Corte de estar informando a la Comisión de estar informando a esta nuestra Casa de los Estados Americanos los avances que se vayan dando en este tema porque no solamente agradecemos sino requerimos de toda la solidaridad internacional en esta materia Colombia de los años 90 pasó de cerca de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes hoy a 30 en promedio 25 ha sido un descenso sustancial y yo recuerdo como gobernador municipios de nuestra jurisdicción donde en 4 o 5 años no hubo un solo muerto pero el camino es aún muy largo por recorrer porque esa cifra apenas constituye un nuevo desafío sigue siendo muy alta y sólo lograremos reducir las atrocidades y la muerte sobre la base de un sistema inteligente acordado políticamente y con el acompañamiento y respaldo de las organizaciones internacionales gracias a la comisión igualmente por su tarea por su escrutinio de los derechos humanos por los análisis hechos también en los temas de inmigración que afectan a nuestros países conocemos los esfuerzos en toda esta materia y reiteramos nuestro principio fundamental señalado en nuestra literatura y en nuestros sentimientos en el sentido de que la vida ha de prevalecer sobre la muerte pero la vida prevalecerá sobre la muerte en la medida en que honremos la cabalidad los derechos humanos de los habitantes de nuestro territorio gracias señor presidente muchas gracias tiene la palabra el Perú muchas gracias presidente la delegación del Perú quiere agradecer la presentación del presidente de la comisión interamericana de derechos humanos James Cavallaro sobre el informe anual 2015 el Perú es un país comprometido con la promoción del respeto de los derechos humanos y como tal participa activamente en los mecanismos regionales y universales de protección y promoción de los mismos mecanismos que consideramos imprescindibles saludamos el valioso trabajo que efectúa la CIDH al velar por la protección y promoción de los derechos humanos en el hemisferio especialmente en respuesta a las necesidades de las poblaciones vulnerables trabajando por los derechos de los pueblos indígenas de los afrodescendientes de las personas mayores de las mujeres de las personas LGTBI y de los discapacitados apreciamos también la disposición que ha demostrado la Secretaría Ejecutiva para trabajar con el Perú durante el 2015 al igual que otras delegaciones han manifestado creemos que es muy valioso también el trabajo que realiza el área de soluciones amistosas analizaremos el informe que ha sido presentado el día de hoy y presentaremos nuestros comentarios oportunamente muchas gracias gracias tiene la palabra Panamá Buenas tardes señor presidente de la CJP embajador Pedro Vergues señor James Caballero presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señor secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa embajadores representantes colegas delegados damas y caballeros presentes nuestra delegación desea reconocer primeramente el importante trabajo que realiza la CIDH en atención a las peticiones presentadas sobre la situación de violación sobre derechos humanos así como también el trabajo que realiza la corte para la región y desagradecerles por las presentaciones realizadas sobre ambos informes anuales la República de Panamá en este sentido desea reiterar su apoyo al sistema interamericano y al fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos para nuestros ciudadanos en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada en 1969 y que nuestro país ratificó en 1978 muchas gracias muchas gracias si no hay más intervenciones de los estados quiero ofrecerle ahora la palabra al señor Cavalaro por si tiene algún comentario o alguna observación que hacer señor Cavalaro tiene la palabra disculpe muchísimas gracias señor presidente agradezco a todos los comentarios y por por parte quisiera comenzar con México quería saludar a la delegación de México y agradecer sus palabras del señor embajador Rabasa quisiera agradecer en nombre de la comisión la invitación que recibimos para efectuar la visita in loco el año pasado y reconocemos la voluntad manifestada por el señor embajador para estudiar analizar el informe y ver formas de implementar las recomendaciones contenidas en el informe y la comisión está a disposición para ayudar en ese proceso de la comisión 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 que se expresó en nombre de caracom en general sobre el salvador también quería saludar a la delegación y agradecer sus palabras reiterar la voluntad de trabajar con el salvador presentaremos una propuesta sobre los recursos que es lo que la comisión necesitaría y seguiremos trabajando para reducir el atraso procesal y como el estado también reconocemos la importancia de las audiencias que constituyen un foro continental de los derechos humanos y podemos ver formas de hacer el proceso aún más transparente a la digna representación de Venezuela quisiera saludar y agradecer sus comentarios reiteramos aquí nuestra voluntad e interés en poder visitar Venezuela digo la comisión como hemos solicitado en otras ocasiones reiteramos el interés en visitar para responder a la pregunta sobre el reglamento lo que prevé es que si un estado invita a la comisión la idea es que la comisión va al país iría al país para efectuar una visita analizar la situación producir un informe darle al estado la chance de responder al informe y en función de ese informe seguir avanzando en caminos y proyectos y planes para mejorar y avanzar en los derechos humanos entonces la lógica es visita salir del capítulo cuarto visita después de la visita seguimiento en el capítulo quinto nuestra finalidad no es mantener ningún estado en el capítulo cuarto nuestra finalidad es avanzar en los derechos humanos entonces un poco de esa lógica quisiera explicar para que sea muy transparente y que la lógica sea muy clara que es el resultado del proceso de reforma y análisis del propio reglamento de la comisión un proceso en el cual todos los estados han participado al estado argentino quisiera también saludar a la representación y agradecer sus palabras agradecemos la colaboración de Argentina en las distintas actividades en las soluciones amistosas la disposición agradecemos y son muy bien bienvenidos los comentarios sobre el informe actual y agradecemos también sus comentarios sobre el portal de que tiene casi 50 mil documentos que se ha tenido acceso en los últimos meses sobre los comentarios feitos y voy a aproveitar la posibilidad de hablar un poco en portugués con vosotros señores ha sido un prazer acompañar los esfuerzos importantes en los últimos meses respecto a las audiencias de custodia pude estar junto a un evento en Salvador en Bahía fue un evento importante quería destacar porque no coloquei entre los avances del último año pero que cumplió recientemente un año a comisión hizo un comunicado para reconocer el año de audiencia de custodia que ya fueron 50 mil efectuadas en el año con 25 mil personas cuja libertad fue reconocida en esas audiencias que si no fosentas estarían de forma indebida en la prisión preventiva un hecho importante es un ejemplo importante una de las cosas que la comisión hace de forma permanente procuramos identificar las buenas prácticas en el continente y estaba inclusive hablando informadamente con mi colega aquí el representante el embajador y el presidente sobre el interés de la comisión de visitar las prisiones en la República Dominicana porque tiene una experiencia muy interesante que está mejorando las condiciones en las prisiones en el Brasil esta experiencia interesante es de procurar formas de reducir la prisión preventiva muy gracias por los comentarios y por el interés en continuar trabajando con la comisión Paraguay te quiero saludar la misión la delegación Paraguay agradecer sus comentarios y reiterar la voluntad de la comisión de seguir trabajando juntos igual en el caso de la representación Uruguay saludar la distinguida representante y agradecer sus palabras también agradecer el apoyo al principio de autonomía y de independencia de la comisión que son principios básicos para nuestro trabajo y escuchar sus palabras en ese sentido es muy importante para la comisión gracias with regard to Canada we very much appreciate your comments it was a privilege and honor for me to be in Ottawa and to have the opportunity to meet with authorities of the Canadian government as well as to participate in a forum with civil society groups as I mentioned before we recognize the importance of Canada's openness its recognition of our work in British Columbia and the work of other international organizations the creation of the inquiry which is moving forward and to express our continued interest in working with the government of Canada in what we hope will be a process of constructive engagement moving forward so thanks again for your comments Costa Rica también saludamos la misión la representación costarricense agradecemos el apoyo histórico y actual del gobierno de Costa Rica al sistema su voluntad de contribuir con los trabajos y el trabajo de la comisión y seguimos como he tenido la chance recientemente de visitar penales centros de detención en Costa Rica que nos facilitó la visita yo creo que fue una visita que fue productiva supimos también de iniciativas muy interesantes por el militario de justicia que creemos que serían interesantes en el sentido de reducir el uso de la prisión cerrada o el régimen cerrado y el uso de otras medidas alternativas el distinguido representante es el embajador González de Colombia saludamos agradecemos sus comentarios su interés en trabajar con la comisión de apoyo al sistema en el proceso de reorganización de la secretaría ejecutiva creemos nosotros que fue una forma de mostrar la voluntad de la CIDH de mejorar nuestras prácticas internas para poder responder mejor a la confianza depositada en la comisión por los estados por la sociedad civil por otros elementos de la sociedad como las víctimas agradecemos también la invitación al seminario sobre soluciones amistosas y reconocemos la suma importancia del proceso que está cada vez más intenso que busca la resolución del conflicto histórico en Colombia en ese sentido quisiera responder al pedido del señor embajador para darle un poco más contenido a lo que dice el informe el capítulo quinto hace un análisis de la situación en Colombia con base en el cumplimiento de las recomendaciones del informe del país que la CDH aprobó en 2015 todo el proceso que había citado nuestra colega venezolana justamente en ese capítulo se destaca la importancia que tiene el proceso de paz la CDH señala en este informe que el establecimiento de la paz en Colombia es una condición fundamental para garantizar a sus habitantes el respeto a sus derechos fundamentales quizás la mejor forma como conversamos señor embajador antes de venir acá la mejor forma de garantizar los derechos humanos cuando hay un conflicto es a través de la resolución del conflicto reconocemos ese hecho valoramos los avances encaminados hacia la consecución de un acuerdo final valora también los esfuerzos del estado en el proceso de paz y la comisión reitera que la consolidación de un proceso de diálogo y las expectativas de alcanzar una paz estable y duradera en Colombia son elementos transversales para lograr la vigencia plena de los derechos humanos en el país en el proceso de paz es importante también y hay que destacar y estar en el informe tomar en cuenta las obligaciones internacionales del estado en materia de derechos humanos y finalmente quisiera sobre el tema destacar la importancia de la inclusión de una visión restaurativa de justicia restaurativa y penas alternativas en ese proceso que ojalá se aplique de forma general a la justicia no sólo en Colombia sino en otros países del continente esa lógica de justicia restaurativa y penas alternativas al Perú quisiera saludar la digna representación agradecer sus comentarios reiteramos nuestro interés y voluntad de trabajar conjuntamente y también quisiermos invitarle a que sigamos trabajando en la búsqueda de soluciones amistosas en los casos pendientes en el sistema finalmente al la dignidad de representación de Panamá saludamos su presencia y agradecemos los comentarios resaltamos la voluntad de Panamá de trabajar con la comisión he tenido la oportunidad de estar algunas veces de forma colaborativa con el militario de justicia para buscar soluciones a los temas penitenciarios hemos tenido un diálogo muy constructivo creo que estamos avanzando en ese camino que también es un ejemplo del tipo de trabajo que la comisión hace de buscar junto con los estados siempre las mejores formas de promover y garantizar los derechos humanos en el continente con eso agradezco la paciencia y la invitación por estar acá y les deseo mucha suerte en sus trabajos muchas gracias si no hay ninguna otra intervención por parte de las delegaciones yo quisiera en nombre de la comisión de asuntos jurídicos y políticos del consejo permanente de la oea agradecer al señor cabalaro por la presentación del informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos a la asamblea general de nuestra organización en su cuadragésimo sexto periodo ordinario de sesiones así como a las delegaciones que han tomado la palabra para referirse al mismo si no hay más comentarios repito propongo que la comisión tome nota del informe presentado por el señor cabalaro presidente de la comisión internacional de derechos humanos así como de los comentarios efectuados por los estados miembros y que informe sobre esta decisión al consejo permanente de no haber objeciones lo damos por aprobado excelentísimo señor seguimos conversando como no he dicho varias veces con la república dominicana como es elegante la bien se ejecutó bien presidente estamos buscando cuáles son las buenas ejemplos muy bien eso entonces de acuerdo de acuerdo muy bien interesante hablaremos perfecto muy bien como no un secundario estoy en contacto con la gente directamente en Monombrada en la República Dominicana y me han dicho necesitamos el apoyo de la cancillería para efectuar revisita pero están al tanto y quieren que vayamos y quieren facilitar revisita entonces hay una cuestión de comunicación si bueno ya lo resolveremos pero bueno de acuerdo muy bien insisto que sería interesante para usted si si de acuerdo gracias señoras señores señores delegados hemos llegado al último punto del orden del día el que se refiere a otros asuntos en este sentido pregunto a la sala si existe algún otro tema que se desee traer a la consideración de la comisión en el marco del último punto bien de ser así hemos concluido con el tratamiento de todos los que estaban contenidos en el orden del día y por lo tanto quisiera reiterar el agradecimiento de la comisión de asuntos jurídicos y políticos a los distinguidos representantes que han participado en nuestra reunión del día de hoy así como a nuestros ilustres visitantes se levanta la sesión de asuntos jurídicos de asuntos jurídicos